En 1990, Tim Burton nos presentó a un joven bastante peculiar con un gran corazón y filosas tijeras en sus manos. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y en el retro de esta semana les traemos 15 curiosidades de el joven manos de tijeras. En un principio, Tim Burton consideró muy seriamente realizar esta película como un musical e incluso se escribieron algunas canciones. El guión de esta película fue escrito por Caroline Thompson en solo 3 semanas y tuvo un total de 70 páginas. La idea de esta cinta surgió de un dibujo que Tim Burton realizó cuando era adolescente. En este plasmaba lo incapaz que se sentía de poderse comunicar con la gente de su propio vecindario. De hecho, Tim Burton quería rodar esta película en Burbank, California, su ciudad natal, pero cambió de opinión cuando descubrió lo mucho que había cambiado desde su niñez, por lo que al final optó por filmarla en Lutz, Florida. De hecho, este lugar que vemos en la película es un vecindario 100% real en donde solo pintaron las casas con colores pasteles. Antes de que Johnny Depp obtuviera el papel de Edward, fueron considerados otros actores como Gary Oldman, Tom Cruise, Jim Carrey y Robert Downey Jr. Durante algún momento, Drew Barrymore fue considerada para el papel de Kim, sin embargo, se lo terminaron dando a Winona Ryder cuando decidió abandonar la película del Padrino 3 para poder aparecer en esta. Y se dice que Johnny Depp fue quien la convenció de hacerlo. Para interpretar a Edward, Johnny Depp se inspiró en las películas de Charles Chaplin y además tuvo que perder 11 kilos. Pero ser Edward Scissorhands no fue nada fácil. Y es que los maquillistas se llevaban aproximadamente 45 minutos en maquillar y ponerle las manos de tijeras a Johnny Depp. Mientras que eran parte de su traje, estaba hecho de cuero, pero también tenía telas de distintas texturas. Este traje era tan pesado, apretado y caluroso que Johnny vomitó en algunas ocasiones e incluso se llegó a desmayar. El papel del inventor fue escrito especialmente para Vincent Price porque Tim Burton lo admiraba demasiado. De hecho, en un principio este papel era más grande, sin embargo, tuvieron que acortarlo debido al delicado estado de salud del actor. En toda la película, Edward solo dice 169 palabras. El cabello de Edward está basado en el cabello de Robert Smith de la banda The Cure. Las obras que Edward hace en los arbustos no son reales. Estas figuras estaban hechas de acero, con alambre de gallinero y eran envueltas con hojas artificiales. Aunque no aparece acreditado, este niño que vemos jugando afuera de una de las casas del vecindario es nada más y nada menos que Nick Carter, quien más adelante sería miembro de la famosísima banda de los Backstreet Boys. El joven manos de tijeras marcó la primera colaboración entre Tim Burton y Johnny Depp. Este increíble dúo que en la actualidad tiene una gran historia en el cine. Mientras que esta era la segunda colaboración entre Burton y Winona Ryder, pues ya habían trabajado juntos anteriormente en Beetlejuice. Este estatua que se encuentra en la mansión es la de Oogie Boogie, personaje que veríamos más adelante en la película El extraño mundo de Jack. Johnny Depp y Winona Ryder mantuvieron una relación durante el rodaje de esta cinta e incluso se comprometieron. Y estaban tan enamorados que Johnny hasta se tatuó el nombre de Winona. Sin embargo, en 1993 le pusieron fin a su relación y Johnny terminó modificando su tatuaje de Winona por siempre a Borracho por siempre. Antes de irme quiero mandarle saludos a los ocho primeros comentarios del video pasado. Saludos hasta Argentina para Yami, Alin Rodríguez, saludos hasta Colombia para Andrus Castro Blanquillo y también para Simón Moreno Chica, Daniel Luis 90, saludos hasta Costa Rica para Daniel Solórzano, Game Challenge y por último Sabín Pineda. Por aquí les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popper News.